La gente es ignorancia, piensa que todo es para siempre a los ojos Y mira las cosas como se ganan, algún día siempre se pierden Nunca tuve claro lo que quise ser Pero si lo que no quise ser Nunca Apóste mucho para después perder Si quieres subir, tengas que hablarme a mí Aunque sea solo siempre que hablo, alguien me escucha Hoy serás tú, mañana él, pienso veros a todos caer Aunque sea solo siempre que hablo, alguien me escucha Hoy serás tú, mañana él, pienso veros a todos caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!